El Partido Político Renovación Popular se pronunció mediante su cuenta de Twitter e instó a los peruanos a verificar en la página de la OMPE los resultados de su mesa electoral a fin que no haya irregularidades. El tuit señaló lo siguiente. Hermano peruano, independientemente de por cuál partido decidiste votar, te pedimos que ingreses a la página web de la OMPE y mires el resultado de tu mesa. Sección Actas. De encontrar una votación atípica, hazlo público en tus redes. Defiende tu voto. Fraude morado. OMPE corrupta. Sin embargo, horas más tarde mostraron su descontento ante la inhabilitación de la página de dicho órgano electoral, lo que limitaría a las personas a revisar los datos y destacaron que debe haber transparencia. ¿Por qué la OMPE ha deshabilitado el link donde uno podía ver el resultado de mesa? Se necesita ese dato para ver el resultado y el acta de la mesa donde uno sufragó. Más transparencia, señores. ¿Qué les preocupa? Finalmente, consideran que la situación es irregular y al parecer hay lagarto encerrado. En este conteo de votos de parte de la OMPE, al parecer, hay lagarto encerrado. Fraude morado. OMPE corrupta. Apuntan. Como se sabe, en los últimos días han rodado una serie de videos en donde, presuntamente, ha mediado fraude en los resultados de las votaciones. Sin embargo, la OMPE no ha aclarado todo a esta situación. ¿Será que algo está pasando? ¿Crees que haya falta de transparencia? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¡Hasta luego!